¡Hola! Soy yo, Crisipolita, y les doy la bienvenida a mi canal. Como pudieron observar en el título, hoy nuevamente voy a hacer un videíto reacción. Sí, y es a pedido de uno de nuestros suscriptores. Como dije en el videíto de ayer, que también fue un video reacción, iba a subir un video que no iba a hacer reacción, pero como me pidieron reaccionar, lo voy a hacer y mañana también. Por esta semana va a ser más reacción que contenido original del canal, por así decirlo. Así que el día de hoy nuevamente voy a reaccionar a un cantante coreano. Sí, ayer reaccioné a Baekhyun, que si aún no lo han visto lo voy a dejar acá riquita para que puedan ir a verlo. Y a pedido de Tom, el día de hoy voy a reaccionar a Kim Sung-kyo, sin Kim Sung-kyo, con su canción Hush. Esta canción la tenía en ver más tarde, sí, son muchos estrenos cada día y es como muy difícil ponerse al día al tiro de una. Y esta canción salió el lunes, sí, antes de ayer, sí. Así que voy a aprovechar de reaccionar y vamos a ver qué tal. Así que sin más que decir, vamos directamente al grano y vamos a reaccionar. ¡Play! ¿Qué bonito ahí? ¡Viva! 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 ¡Oh! El ritmo de la música es como, tiene un estilo como un toque ochentero El ritmo de la música es como, tiene un estilo de música El ritmo de la música es como, tiene un estilo de música El ritmo de la música es como, tiene un estilo de música Es como, una pérdida, así como, un quiebre El ritmo de la música es como, tiene un estilo de música Un reencuentro El ritmo de la música es como, tiene un estilo de música Entrega como, un mensaje nostálgico, por así decirlo Por lo que, logré entender del video, porque estaba viendo si tenía subtítulos, pero no Pero por lo que logré entender es como, que una de dos O fue una pérdida de su amor, por así decirlo O fue un quiebre La cosa es que, después como que se reencontraron Así que, no sé a qué tipo de reencuentro será Sí, no sé si será como, una reconciliación Porque, fue como que ella llegó a él Así que, no sé que, en qué contexto estará el video, por así decirlo Debo decir que, el ritmo de la canción, la voz de él, se cumpla muy bien Y es perfecta, es una melodía, es una canción perfecta, me encantó De hecho, cuando vi los teaser, los trailers, teaser trailer Eh, sí, pues, me enganché mucho De hecho, estaba esperando esta canción Solo que, por tema de tiempo, no la pude escuchar al tiro Pero, la canción, es demasiado hermosa No sé lo que dirá Así que, después de esto, voy a buscar lo que dice la letra en español Para entender mejor, a qué va el video Sí, porque así ya uno lo relaciona mejor Ya, así que, no, debo decir que la canción es hermosa Me encantó, si aún no la han escuchado Eh, aquí abajito, como siempre Aquí abajito, va a estar el link del video original Para que vayan y la escuchen Y ustedes igual puedan ir a buscar la letra en español Pero, a mi parecer, a mi, en mi opinión personal, me encantó Me encantó, la encontré hermosa La voz de él es preciosa Eh, y debo decir que, mucho talento Sí, sí Me encantó, me encantó Hay tantos estrenos día a día Salen tantos videos de K-pop nuevos cada día Que cuando uno, ya dijo, uno dice Ya, la voy a guardar para ver después Después al otro día sale otra, otra Y uno se olvida de las que guarda Así que igual debo agradecer a Tom Porque si no, quizás hasta se me hubiese olvidado Sí, así, aparte de que tengo como reacciones pendientes Lo cual igual como que hace que, como se cae ese pollo Soy un poquito distraída y se me olvidan a veces las cosas A veces se me olvidan muchas canciones que tengo guardadas para ver más tarde Pero, aún así, gracias Tom por tu recomendación Me gustó mucho la canción La tenía para ver más tarde Pero, sí, yo estaba segura que quizás hasta se me iba a olvidar Así que, eso Espero que les haya gustado el videíto Si les gustó el videíto, si ya habían escuchado la canción Dejen aquí abajo qué entendieron ustedes con el video Y también no olviden ir al video original Para que allá lo puedan disfrutar, ver mejor Y también no olviden dejar su like en el video original Y también no olviden regalarme un like a mi Así que, eso Espero que les haya gustado el videíto Y si es así, no olviden dejar tu like Suscribirse, activar la campanita Y compartirlo con tus amigos Ah, y no olviden dejar sugerencias para futuros videos Y también no olviden seguirme en mis redes sociales Que ahí voy siempre actualizando Sobre todo en Instagram Sí, el que más uso en realidad Pero está Facebook, Twitter También a veces me pueden encontrar en TikTok A veces subo videos Y el que más uso es Instagram Sí, y también no olviden visitar mi lista de reproducción Que ahí está todo ordenadito Todos los videos están ahí Cada una en su listita Para que se hagan una idea más o menos de lo que subo Y así me hagan recomendaciones De temas relacionados Que a ustedes les gustaría ver Ya, así que eso Espero que les haya gustado Lo más importante Cuídate mucho Quédate en la casita Y si sales Usa mascarilla Y todo lo necesario Para que te sanito Se despide Cris y Polita Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!